Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la review de Smackdown Live, continuamos con el Seicap, hablaremos un poquito de los luchadores que han llegado, los combates que hemos podido ver, hablaremos un poquito de todo. Espero que estéis preparados porque el propio Vince McMahon ha comentado que tiene algo muy pero que muy importante que decir, hoy llegará un luchador que hará historia en la marca azul, así que si queréis saber un poquito de que se trata y todo eso, estar atentos porque esto comienza, let's go. Da comienzo Smackdown Live, tenemos a Kevin Owens dentro del cuadrilátero y es que es el momento de The Kevin Owens Show, ese programa que me gusta a mi y que le gusta a todo el mundo, Kevin Owens invita a Kofi Kipstown, será el invitado de esta semana y es que chicos, menudo invitado el campeón de nada más y nada menos que la WWE, conversación muy amena por parte de Owens, por parte de Kofi, por parte de Xavier Woods, donde bueno, tenemos a Kevin Owens felicitándole y dejándole claro que lo que hizo en WrestleMania fue simplemente histórico, pero como todo lo bueno siempre hay un pequeño defecto y es que esta noche Kofi Kipstown tenía una pelea 3 contra 3, Xavier Woods, Kofi Kipstown y Vicky se iban a enfrentar a Rusev, Shinsuke Nakamura y Cesaro, pero por desgracia para la gente que no lo sepa, Vicky actualmente está lesionado, así que tanto Kofi Kipstown como Xavier Woods tendrían que buscar un compañero. ¿Quién podría ser? Ahora mismo no lo tengo nada, nada claro y tengo que admitir que me sorprendieron bastante y sobre todo para bien, Kevin Owens les dejó claro que esa noche se uniría a New Day y que pasaría de llamarse Kevin Owens a directamente a Big O, en lugar de Vicky que no puede participar en el día de hoy tendrán a Vico Big Owens, momento muy pero que muy gracioso, pudimos ver a Kevin Owens bailando, fue un momento que muy posiblemente tarde bastante en olvidar porque me hizo mucha mucha gracia, así que hoy Kevin Owens se une al equipo de New Day, continuamos con SmackDown Live. Primer combate de SmackDown Live y primer intercambio de superestrellas, el campeón intercontinental Finn Balor, nuestro demonio preferido, llega a la marca azul para intentar marcar un antes y un después. Y para la gente que muy posiblemente me lo pregunte por comentarios, tranquilo, ya os lo adelanto yo, no pasa nada con el campeonato de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? No, simplemente Samoa Joe se irá a Monday Night Raw y Finn Balor se quedará en la marca azul, simplemente habrá un intercambio de campeonatos mid-car. Es más, creo que Samoa Joe no pudo salir en Monday Night Raw porque tenía gripe o algo así, de todas maneras Samoa Joe estaba enfermo, ¿de acuerdo? Tenemos a Finn Balor chicos y qué mejor debut que enfrentarnos a Mustafa Ali, combate que me gustó mucho y es que desde el principio sabía de sobra que iba a haber un combate muy pero que muy bonito. Mustafa Ali, un luchador que ha mejorado con el paso de tiempo de una manera impresionante contra el campeón intercontinental Finn Balor, un luchador que todo el mundo sabe lo bueno que es. Y realmente ahora caigo en muchas cosas que sucedieron por ejemplo en Monday Night Raw, recordar que la marca roja Andrade final más debutó, logró derrotar a Finn Balor, pero es que ahora todas las piezas se han unido chicos. Ahora sabemos por qué Finn Balor perdió contra Andrade, porque al día siguiente se iba a ir a la marca azul. Combate muy pero que muy interesante, los dos luchadores se merecían ganar y es que dieron una pelea que a mí personalmente me gusta mucho. Combate rápido, combate dinámico, combate que en ningún momento sabías lo que iba a pasar, pero el final chicos, el final ya fue impresionante. Cuando pensaba que Mustafa Ali iba a derrotar al campeón intercontinental, de repente el combate dio una vuelta de 180 grados y es que Mustafa Ali intentó aplicar el remate aéreo. Finn Balor logró apartarse justito, justito a tiempo, ejecutó el movimiento personal, Mustafa Ali se comió el esquinero con patatas, Finn Balor aprovechó la ocasión, se subió a la tercera cuerda y le dijo Mustafa, te voy a llevar al infierno, cup de gris por parte del campeón intercontinental, la cuenta llega a uno, la cuenta llega a dos y la cuenta llega a tres. Finn Balor debuta en SmackDown Live y qué mejor manera que con una victoria. Y pasamos al segundo combate de SmackDown Live donde en esta ocasión Carmela la princesita de State Island F.A.B.U.S. se vería las caras contra la reina de la lucha libre, la señorita Flair, Charlotte Flair. Combate que desde el principio no estuvo del todo mal y es que puede ser que sea un poquito pesado, pero lo quiero volver a reiterar. Carmela ha mejorado de una manera impresionante a nivel luchístico. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero creo que la mejoría es bastante, bastante notable. Simplemente con que tengas dos ojos aquí lo podrás observar y si no, desgraciadamente tengo que decir que estás un poquito ciego. No soy aquí un super aficionado de Carmela, sí que es cierto que me gusta, pero tengo que decir que bueno, ha mejorado bastante y me alegro un montón por ella. Charlotte Flair desde el minuto 1 intentó dañar las piernas de Carmela, intentó lesionar esa zona para en un futuro, intentar hacer una figura 8. Y es que eso es realmente lo que sucedió. Charlotte Flair desde un principio intentó apostar por las piernas de Carmela, la jugada le salió bien, Charlotte logró sacar la figura 8, logró sacar el remate, Carmela se rindió y Charlotte Flair se llevaría la victoria. Pero es que la cosa no quedaría aquí chicos, de repente sonaría la canción de Lars Sullivan, ese luchador que ha estado reventando a muchos luchadores, tanto en los programas de la marca roja como en los programas de la marca azul. Lars Sullivan reventó a los Harry Boys, reventó a Kurt Angle, reventó a Rey Mysterio y ahora por desgracia también reventó a Ertruth. Sí que es cierto que Ertruth intentó plantarle un poquito de cara, pero tratándose de Lars Sullivan amigo mío, creo que tendrías que haber seguido el consejo de largarte corriendo. Ertruth sucumbió contra la bestia, Carmela por suerte logró escapar, pero no sé muy bien qué es lo que quiere hacer Lars Sullivan con todo esto chicos, pero de momento todos están cayendo ante su poderío. Aparece Becky Limbs, aparece la doble campeona y es que tenía algo muy pero que muy importante que decir aquí en el cuadrilátero de SmackDown Live. Becky Limbs quería recordar que derrotó a Ronda Rose en WrestleMania 35 para convertirse en la campeona de Monday Night Raw, que realmente lo que hizo muy poquita gente lo podría haber logrado. Pero que The Man lo consiguió y que muy posiblemente nadie lo vuelva a hacer después de ella. De repente suena la canción de Ember Moon, momento en el que tengo que decir que me puse muy pero que muy contento porque era una luchadora que necesitaba tenerla en la marca azul. Ember Moon me encanta como luchadora, creo que desprende un aura de misterio, un aura de su personaje en sí, me gusta mucho. Y tenerla en la marca azul que como ya sabéis es una de mis marcas preferidas, me hace muy pero que muy feliz. Ember Moon apareció y se lo dejó claro a Becky Limbs. Estoy en la marca azul, estoy en SmackDown Live para poquito a poco hacer un nombre, para que la gente me vaya conociendo y ganarme mis propios méritos. De repente sonaría la canción de Bailey chicos, era el momento de que todo el mundo se molestara entre ellos. Por lo que veo Becky Limbs estaba bastante, bastante rayada, no saben muy bien lo que estaba ocurriendo. Pero cuando Bailey apareció y dejó claro que estaba en la marca azul, que igual que Ember Moon había llegado, Bailey también. Sí que es cierto que esas avances están en Monday Night Raw pero el equipo se termina, el equipo se corta, Bailey se mete dentro del cuadriatro. Y se lo deja claro a Becky Limbs, quiero tener esos campeonatos que tienes ahora mismo en tu cintura. Pero por supuesto chicos, como he dicho hace un momentito, esta promo era bastante, bastante de molestar a todo el mundo. Y ya que estaba Bailey en el cuadriatro, ¿por qué no? Suena la canción de Iconic, suena la canción de las campeonas actuales por parejas. Y salen nada más y nada menos que Peyton, Royce y Billie Kay para meterse un poquito con Bailey. Para recordarle que estos campeonatos que tienen ellas, bueno lo tuvo en un pasado Bailey. Pero que por desgracia se lo quitaron realmente la promo de Iconic era más que nada para burlarse de ella. Porque por lo demás tampoco dijeron algo muy importante. Miraron a Becky Limbs y le dijeron, bueno esos títulos que tienes nos gustan mucho porque son simplemente Iconics. Pero recordar que realmente chicos estamos ante un momento muy pero que muy importante. Porque Paige haría acto de presencia y nombraría el nuevo equipo de la marca azul. Un equipo que al parecer podría incluso mover los pilares de SmackDown Live. Un equipo que muy posiblemente se podría convertir en las futuras campeonas de SmackDown Live. Yo realmente no sabía muy bien de quién se iba a tratar. Pero conforme Paige iba diciendo todo esto aparecieron Mandy Rose y Sonia Divai. Absolution, recordar amigas también de Paige. Aparecieron Mandy Rose, cogió el micrófono y le dijo, bueno Paige no hace falta que hagas esta presentación. Nosotras ya estamos aquí y Paige directamente las cortó en seco porque le dijo, a ver, me alegra que estéis aquí. Pero realmente no iba a presentar a vosotras, iba a presentar a otro equipo. Y de repente chicos, pasó. Paige llamó a Asuka y a su nueva compañera que sería nada más y nada menos que la piratita kawaii. Kairi Zayn pasa del NXT a SmackDown Live y es que ya directamente tendríamos un 4 contra 4 porque la cosa estaría bastante, bastante caliente. Y es que tendríamos a Asuka, Kairi Zayn, Ember Muni Bailey contra Mandy Rose, Sonia Divai y Dayconi. Combate que realmente tampoco fue muy interesante. Sí que es cierto que no fue malo ni muchísimo menos pero al fin y al cabo me sabía de sobra que es lo que iba a pasar. En un equipo estaban recién llegadas a la marca azul, estaba Ember Muni, estaba Kairi Zayn, estaba Bailey. Muy mal se tendría que ver el asunto para que les dieran una derrota. Y realmente pues ocurrió lo que yo mismo y seguramente todos los aficionados de la WWE se imaginaban que se llevarían la victoria entre comillas relativamente fácil. Y pudimos ver ese codazo tan terrible de Kairi Zayn. Simplemente impresionante, combate bonito, os lo recomiendo mucho pero que al fin y al cabo el resultado era más que lógico. Tenemos nuevo fichaje y es que en esta ocasión tengo que decir que es muy pero que muy importante. El ex campeón de 205 Live, Woody Murphy, aparecería de repente en la pantalla. Y lo dejaría claro, para la gente que no me conozca no os preocupéis porque con el paso del tiempo mi nombre lo iréis recordando. Y es que es inevitable pensar en un Finn Balor contra Woody Murphy. Ese combate puede ser muy pero que muy interesante y es que teniendo en cuenta que tenemos un luchador con tanto talento. Mucho cuidado con SmackDown Live porque los fichajes que están trayendo están siendo bastante, bastante interesantes. Pasamos al Mind Event de la noche donde en esta ocasión Kofi Kingston, Xavier Woods y Biko. Madre mía, no me acostumo a decir eso las cosas como son. Se verían las caras contra Rusev, Nakamura y Cesaro. Bueno, combate muy pero que muy entretenido, por lo menos opinión personal del combate que más me ha gustado de SmackDown Live. Y mira que el Finn Balor contra Mustafari me enamoró. Combate muy entretenido por parte de los dos equipos, creo que hicieron un gran trabajo. Pero, por supuesto al final chicos, Kevin Owens lograría aplicar ese stunner tan increíble. Y es que, no sé vosotros, pero yo no me acostumo a ver a Kevin Owens con ese finisher. Siempre que pienso que va a terminar, recuerdo la popa Power Bomb y de repente me sorprenden con ese movimiento. Por supuesto, de una manera u otra, combate que me ha encantado y combate que por supuesto Kevin Owens y los miembros de New Day debían llevarse la victoria. Ya que estamos hablando del campeón de la WWE, ese pequeño spot de Kevin Owens como miembro de New Day. Me ha gustado mucho este SmackDown Live, la verdad. Me ha gustado mucho más que Monday Night Raw. Y luego, para terminar, Vince McMahon tiene algo que decirnos. Aparece el jefe de la WWE, todo el mundo estaba expectante, todo el mundo estaba mordiéndose las uñas. Y es que, por lo visto, iba a traer a un luchador que haría historia en SmackDown Live. Un luchador que no lo olvidaríamos en mucho, mucho tiempo. Yo como aficionado de la WWE estaba nervioso y supongo que la gran mayoría también. Yo estaba pensando, madre mía, ¿a quién traerá? De verdad que estaba dándole un montón de vueltas a la cabeza. Pero al final sucedió algo, chicos, que principalmente sí que tengo que admitir que me dejó sorprendido y no para bien. De repente Vince McMahon lo dice. Os voy a presentar al luchador que marcará un antes y un después con todos vosotros. El Ajax, me quedé completamente rayado en plan de, este es el luchador que tanto nos ha prometido. Este luchador que va a hacer historia. Me quedé en plan de, tiene que ser una broma. Me estás vacilando, McMahon, porque no me hace gracia. Aparece el Ajax, chicos. Se mete dentro del cuadriatro y de repente se lió. Suena la canción de Roman Reigns. Por lo visto el propio Vince McMahon incluso no le había ofrecido contrato en la marca azul. Apareció Roman Reigns. Vince McMahon le dijo, oye, tú no puedes estar aquí. Si no te importa, te tienes que ir. Y madre mía, chicos. Roman Reigns le aplicó un Superman Punch al propio mandamás de la WWE. Y agarró el micrófono y dijo, this is my yard now. Este es mi patio ahora. Roman Reigns pasa a SmackDown Live con el Ajax. Cosa que me sorprende mucho es que le hiciera eso a Vince McMahon. Y mucho cuidadito porque si la WWE, si le ocurre la idea de hacer a Roman Reigns heel, creo que podría ser muy, pero que muy interesante y una explosión para su carrera. Sé que Roman Reigns es top face, suele ser lo habitual. Pero Roman Reigns como heel no me parecería, pero para nada mal. Lo digo muy, pero que muy en serio. Creo que podría molar bastante. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Se ha metido con Vince McMahon. Ahora muy posiblemente las cosas estén bastante, bastante calientes. Así que estar muy, pero que muy atentos. Me ha gustado mucho este programa de SmackDown Live. Like si os ha gustado. Dislike, por supuesto, si nos ha gustado. Para gustos colores. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Nos veremos en la siguiente review. Con muchísimo más. Un besito enorme, chicos. Os quiero.